La industria textil es la segunda industria más contaminante en el mundo. Estar a la moda implica mucho más que destinar parte de lo que ganamos a nuestra ropa. Los procesos para que llegue a nuestras manos son muy variados. Del 2000 al 2015 se duplicó la cantidad de ropa que se produce en el mundo. Sí, se duplicó y el 75% de esas prendas terminarán en la basura según una investigación en The Guardian. Nadie pensamos que una camiseta o un par de pantalones tienen un costo de agua. Hay dos extremos, por ejemplo, los jeans, para fabricar un par de jeans se usa 10 mil litros de agua en promedio. Y lo que menos consume es una camiseta que son 2 mil 500 litros de agua. Yo les invito a que hagan un inventario de cuántos jeans tienen, cuántas camisetas y vean cuántos litros de agua tienen en su guardarropa. Y esa es agua que ya se fue y además se mezcló con químicos y se contaminó y se fue. Estos colorantes químicos contaminan, pero cuando las prendas llegan a nuestras manos se siguen deslavando, provocando que esos químicos vayan a drenajes, ríos y mares, destruyendo flora y fauna. Hablamos de las grandes empresas transnacionales que se han colocado en la preferencia de la gente alrededor del mundo. Marcas estadounidenses, españolas, que maquilan sus productos en países de mano de obra barata, pero cuyas ganancias no se quedan en esos países subdesarrollados, sino los que tienen la colaboración intelectual. Otro tema muy importante es el CO2. ¿De dónde viene la ropa que compramos? La mayoría de esas tiendas baratas, que yo cada vez que voy en la calle veo ofertas, 149 pesos, vean la etiqueta, vienen de China, de Bangladesh, de la India y el CO2 es enorme. Son barcos gigantes, aviones, trenes, camiones, transportando a todas estas cadenas de ropa, barata, que vemos por todos lados, que venden la misma camiseta. Imagínense la logística, la transportación. Entonces eso, bueno, y sin hablar de las condiciones laborales en las que trabaja la gente que produce esa ropa, ustedes hagan la resta de 145 pesos que está costando la camiseta. ¿Cuánto creen que le están pagando a la gente? ¿Cuánto creen que están pagando por el material? ¿Cuánto creen que está costando los productos químicos? Empresas que crecen a pasos agigantados, que cotizan en la bolsa, que tienen miles de tiendas en todos los continentes, que marcan lo que es in o lo que es out en nuestra sociedad. Marcas que para satisfacer la demanda de productos, han tenido que modificar la calidad de su composición. Y otro tema muy importante es la sobreexplotación de la tierra. Todas estas fibras normalmente eran algodón y lino. Ahora ya tenemos fibras sintéticas, que también es plástico y nunca se degrada. Pero estas fibras naturales, porque muchos dicen, bueno, pues traigo mi vestidito, ¿no? Traigo mi vestidito de algodón. Sí, pero para que todos tengamos un vestidito nuevo de algodón, somos 7 mil millones de habitantes en este planeta. Y todos queremos tener la ropa de temporada. Y entonces hay que comprar nueva ropa. Pero entonces para comprar nueva ropa hay que producirla. Y para producirla hay que sembrar algodón y hay que sembrar lino. Y estas plantaciones se hacen en lugares en donde existían bosques, en donde existían pastizales, en donde existen una biodiversidad enorme que estamos arrasando para poder cumplir con la demanda de esta ropita nueva. Y ante este choque de realidad, ¿cómo pasar de la sorpresa y el lamento a las acciones que combatan esta devastación a nuestro medio ambiente? Mañana las opciones. Mañana las opciones. Mañana las opciones. Gracias por ver el video.